¡Suscríbete al canal! En esta ocasión para poder hacer sus propios stands de K-pop y decorar su escritorio o su cuarto en general. Y bueno, para no hacer más largo el asunto, ¡comencemos! Para empezar necesitamos las fotos de cuerpo completo de Subayas. Yo escogí dos de Shuga y dos de Chongho, que son mis dos esposos. Y procederemos a cortar las siluetas lo más limpio que se pueda, como se ve en la pantalla. Ahora les enseñaré dos métodos o dos formas diferentes para hacer sus stands. Para la primera forma o método necesitamos una mica transparente super gruesa. Esta la pueden conseguir en cualquier papelería. De hecho, ahí pueden llevar sus fotos y les ponen la mica por ambos lados. Solo que la mía me sobró de algún lado y andamos rehusando porque no andamos facturando por el momento. Y bueno, lo que yo hice fue pegar la foto con ayuda de papel contact a la mica transparente. Como solo tenía este pedacito, cuide que la silueta quedara justo en el centro porque debe sobrar un poco de papel para que no se vaya a despegar. Si no tienen papel contact pueden usar cinta o si tienen la posibilidad de ponerle la mica por ambos lados, mucho mejor. Pero aquí damos alternativas, ustedes saben. De todos modos, queda super bien. La cuestión es que sea transparente. Y por cierto, las fotos que estoy utilizando son de 14 centímetros de alto. Y bueno, el ancho depende mucho de la foto que elijan. Yo las encontré todas en Pinterest. Solo le ponen ahí el nombre de su bias o idol que estén buscando y de cuerpo completo. Una vez hecho esto, con sus fotos se debe recortar la silueta como dejando un poco de espacio. Yo estoy dejando como medio centímetro o más de borde. Y en la parte de abajo se deja un espacio más grande que parezca una tira que sobresale. Esto es para que se pueda poner en la base. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que viendo todo esto en la pantalla se entiende mejor. Con este tipo de mica me alcanzaron dos fotos. Si ustedes pueden y quieren, también pueden hacer todas sus stands de esta forma. A mí sí me gustan más cómo se ven así transparentes. Pero bueno, también tenemos más ideas por si no tienen la oportunidad de ponerles mica. Y básicamente este es el primer método. Pasamos al segundo. Ustedes pueden elegir el que más les guste o se ajuste a lo que tengan. Pasando con la segunda opción que creo que es más accesible. Usaré un folder súper común, color como entre crema y amarillo. Pero puede ser del color que gusten. Esta es una alternativa porque no tenía caja de cereal. Esta era la opción inicial. Ustedes si tienen, pueden usarla. Si quieren también pueden pintarla de algún color que gusten. O así con el color natural que la caja de cereal tiene por dentro. Y para pegar la foto al folder estoy usando cinta transparente súper gruesa. Y se hace igual que con el de la mica. Aquí también pueden usar papel contact. Es lo que tengan, solo que yo ya no tenía. Así que opté por usar cinta. Pero igual lo protege súper bien y queda brillosito. Así que con cualquiera de los dos se ve bien. Incluso si quieren pueden forrar la parte de atrás una vez recortado. Ya que es papel y estaría más protegido. Yo solo quería proteger la parte de enfrente que es en donde está la foto. Para esta idea usé las otras dos fotos restantes que yo tenía. Y si me gustó. Igual se ven bonitas y aparte combinan. También pueden elegir algún color que combine con su foto. Yo usé la que tenía a la mano. Pero ustedes a su gusto. El proceso empieza a cambiar para recortar. Porque como el folder es muy delgado. Recorté un rectángulo grande dejando la foto a un costado. Justo como se ve en la pantalla. Y lo que haré es doblar el folder en tres partes. Para que la foto quede con tres capas de este folder. Y sea más grueso. Y resista más. Usen el pegamento de su preferencia. Y una vez que esto se seque. Ya pueden recortar la silueta. Y al igual que el método anterior. Se debe dejar un borde como de medio centímetro. Para que no se despegue. Y en la parte de abajo. También dejamos un espacio más grande. Para que se pueda poner a la base. En todas las formas. Siempre traten de dejar ese espacio en el borde. Para que se mantenga protegida la foto que forramos. Si no se van a caer. Y no servirán de mucho. Esta foto se me hizo súper bonita. Si quería alguna de bouncy. Pero es súper difícil encontrar fotos chidas de John Ho. Y si había no eran de cuerpo completo. Porque son así. Pero bueno. Me decidí por esta. Y la de la idea anterior. En todas se ve súper guapote. Me encanta. ¿Ustedes de qué idol harían sus stands? Díganme en los comentarios. Por cierto. Ya cuando vean este video. Ya estaré preparándome para ir a ver a los piratas. Aún no puedo asimilarlo. Se siente tan irreal. No puedo creer que escucharé los tremendos vocales de todos. Y las notas altas de mi esposo en vivo. Si en esta segunda opción ustedes usan caja de cereal. Pueden ponerle dos capas. Y por último la base. Esta se hace igual para cualquiera de los métodos que elijan. Necesitaremos tres círculos de cartón. Estos son de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Y procedemos a pegar uno detrás de otro para que quede más grueso. Igual con el pegamento de su preferencia. Yo estoy usando silicón frío. Y para que quede presentable y bonito. Lo forramos. Yo estoy usando opalina delgada. Pero pueden usar también cartulina. Yo primero recorte dos círculos del mismo tamaño del cartón. Y los pegue en la parte de arriba y abajo. Y al final con una tira del mismo papel. Forre los lados que tienen un grosor de aproximadamente un centímetro. Y listo. A mi se me hace más bonito así forrado. Pero pueden también pintar el cartón. Esa es su elección. Y también pueden usar el color de hoja o pintura que quieran. O que combine con su foto. Yo como quería algo más sencillo. Forré todo de color blanco. Y así fue igual para todos los stands que hice. Y se ve bien. A fin de cuentas el blanco creo que va con todo. Pero si existen muchísimas más opciones. Ustedes hagan lo que más les guste. Al fin y al cabo. Será para embellecer su espacio. Y ustedes lo verán seguido. Recuerden que les tiene que gustar a ustedes. No es para complacer a otros. El último paso para fijar todo. Es poner la figura en la base. Para eso me guiaré de la parte de abajo. Que recortamos con más espacio. Y con ayuda de un lápiz. Marcaré una línea en medio del círculo. Exactamente del mismo tamaño. Que la base de la figura. Y para fijarla. Hay que hacer un corte en esa línea con cúter. En este paso. Si es un poco difícil. Así que si son pequeños. No duden en pedir ayuda. El corte no llegará a atravesar todo el cartón. Traten de más o menos calcular. Y cortar solo dos círculos de cartón. Siguiendo únicamente la línea que dibujamos de referencia. Y poco a poco tratar de acomodar la figura. Una vez que vean que ya encaja bien. Ya está listo. Solo ponen la figura en la base. Acomodándola en el espacio que recortamos. Yo la dejé así. Pero pueden también ponerle pegamento. Para que no se salga por nada. Hacemos esto mismo. Cuantas veces necesiten. Dependiendo cuántos stands quieran hacer. Y listo. Pueden ponerla en cualquier parte de su cuarto. Y se verá súper bonito. Díganme en los comentarios. ¿Cuál de los dos métodos harían? Y bueno familia. Eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme un like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Si ustedes hacen sus stands de K-Pop. Envíenme una fotito a través de mis redes sociales. Que se las dejo en la descripción. Me encantaría ver sus obras de arte. Y sin más que decir. Me despido. Les mando muchos besos. Y nos vemos. Hasta la próxima.